y no que no bailaban y llegaron los consentidos y zapatones, que era bonito, maízero y vengan las chicas solteras y para los caballeros solteros, a mí me avisaron a los chicas de la afuera para ellos, que traen un vistazo a este lado ¡Echale, chale, chale, chale! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Si! ¡Mira nada más, que bonito, que bonito! ¡Vaya esa bonita chica, maízero! ¡Con la chica con el bien en la cabeza! ¡Así, marita, maízero! ¡Demuestran que se puede, gente! ¡Sí! ¡Selicita de la buena, cariños! ¡Selicita de la buena! 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 ¡Selicita de la buena!